La piña está a metros de mi casa Tiene que estar bien cerca de la casa Y cuando fumigan, eso ahí Aunque nosotros cerramos las puertas Para que no entre, eso igual se mete el olor Mi mamá le ha dado alergia a mí A mi papá, mi mamá tiene 84 años Mi mamá tiene 79 Una niña que está a mi vecina También con alergia a mis hermanos O sea que yo tengo a mis hijos discapacitados Que yo se lo dije, mi hijo tiene sus derechos No es posible que esa piña esté ahí Le está afectando su salud Mi hijo le tuvieron que hacer espirometría Va al neumólogo ¿Los doctores qué dicen? O sea que los doctores, lo que tú comes no es Tienes que determinar que es lo que tú ves Que te da alergia y entonces te aleja Pero ¿Cómo me voy a alejar si el veneno está ahí cerca? Cuando fumigan, nosotros vimos un bajo Una loma aquí y otra acá Y eso queda todo el bajo ¿Dónde nos vamos ahí? Si nosotros vimos ahí, el olor no se aguanta De los plagicidas que es demasiado fuerte Al principio no había piña sembrará cerca Comenzaron a preparar tierra Yo fui a hablar con el señor Goden Porque todo el mundo lo ha hecho Él siempre dice que sí Pero al final él no tiene palabra Y en vista de que nunca hizo nada Yo fui, puse en el 2019, en enero Fui a mi ambiente a poner la denuncia Fui también a Almidas, a Capira Para que me dijeran qué es lo que tenía que hacer Ellos me dicen que tengo que poner la denuncia Ante el juez de paz Pero en ese tiempo el juez de paz Era corrupto Pido que la empresa se retire lo más lejos De que no nos afecte a nosotros Ellos tienen su negocio perfecto Pero que no nos afecte a los que vivimos mucho tiempo En esa calle Mucho tiempo antes de que ellos llegaran ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? Yo veo, tengo más de 20 años Yo vivía desde chiquita Yo vivía en esa calle Desde que era niña Y hasta el momento no había empresa Hasta esa empresa Y no es porque nadie Somos nosotros Hemos acercado con esa gente Pero eso es por gusto Esa es una empresa Y no le importa Con los vecinos No le importa Ellos quieren su negocio Y más nada Yo veo peleado con el señor Goden Muchas veces Por la calle Porque han desbaratado calle Yo tenía problemas De sacar a mi hijo para el médico Porque qué carro entraba a mi casa A buscarlo Ni un taxi Y entraba Y es que me he peleado Por los químicos Y por todo Pero a lo legal No se puede hacer nada Si los que están en cargo De que se supone Que nos tienen que cuidar No lo hacen Nosotros cómo vamos a hacer Si no nos ayudan ¿Sabes que tus niños se ponían mal? Sí, exactamente Es un lío sacarlo Tiene que ser un carro doble Porque un carro no entra allá abajo ¿Y el centro de salud queda? Mi hijo se atiende en Panamá No aquí en Churrera Lo atiendo a Panamá Con los especialistas Que lo atienden a él Y ya Yo puse la denuncia por lo mismo Porque estoy afectada por mi hijo Y no hicieron nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!